Estamos en una institución que es muy exigente, yo lo he comentado siempre, la opción está en todo su derecho en exigirnos y en exigirnos que el equipo juegue bien, que el equipo gane y tratamos de día a día entrenar y saber que no hay otra fórmula para conseguir esas cosas más que el trabajo. Entonces estamos trabajando en eso, la afición está en todo su derecho de exigirnos, pero también somos personas y gente profesional que sabemos que esto es de diario y sabemos que en el tiempo donde ellos que anhelan todo ese tipo de cosas hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, está pronto. Pues yo personal, mira, hace unas semanas pensaba que ya, pero tuve unas complicaciones y tuve que volver a bajar la intensidad y ahorita gracias a Dios ya me he sentido mejor, ahorita es de agarrar ese ritmo, pero aquí no hay como que un, como que, como se puede decir, un tiempo perfecto de que te digan, sabes que para tal fecha ya estás, yo estoy poniendo todo en mi parte para estar lo más pronto posible, estoy entrenando, estoy entrenando al 100 y haciendo cosas que sé que me van a ayudar para estar lo más pronto posible, aparte de lo que hago aquí. Entonces, bueno, nada más es de tener paciencia porque el principal, el primero que quiero cometer dentro de la cancha al 100% soy yo y bueno, a veces sí llega a tener la desesperación, la impotencia por ese tipo de cosas que a todos modernos no nos gustan, que son las lesiones, el esperar, el no hacer cosas demás realmente, pero bueno, creo que lo estoy haciendo inteligentemente y estoy haciendo lo que me toca y nada más estar en esperar, esperar. Estoy consciente de eso, pero estoy seguro que pronto voy a alcanzar ese nivel que deseo y para su trabajo y bueno, ya que esté a ese 100% el equipo tendrá su decisión y nosotros vamos a apoyarlo con lo que somos, todos estamos en el mismo barco y pero bueno, mi deseo siempre va a ser primero ponerme al 100% y después competir por lugar y ya después el equipo decidirá sabiendo que hay reglas por cumplir y cosas por hacer y pero también realmente yo a Jair lo veo muy bien, es un jugador que juega muy bien, le veo mucho futuro y sé que fuera de la regla también la competencia es con él, con el jugador que es, no creo que solamente por la regla se de meta, estoy seguro que tiene capacidad y bueno, eso es bueno para mí también porque por esa exigencia y para el equipo también. Pues bueno, yo creo que las críticas no son solamente a Tuca, creo que a todos nosotros y siempre pues la afición está, te digo, en el derecho de siguiernos a nosotros como institución y pues Tuca no es el único que digamos que es el que digamos que obviamente es el que dirige la orquesta en parte de nosotros, pero, pero pasa por todos, o sea, nosotros como de poderes también tengo un nuevo nuestra responsabilidad, sabemos de la exigencia de este club y estamos conscientes de ello y por eso trabajamos. Entonces, pues no hay más que eso, que el trabajo para de alguna manera que la gente tenga esa confianza, no solamente en tu, sino en todos nosotros también. ¡Gracias!